Venga queriendo Una tarde nublada de marzo Para el norte me fui de bracero Y a mi novia la dejé pedida Porque me iba a casar para enero Y por eso me fui de mi tierra A buscar el famoso dinero Mi viejita, mi madre querida Me abrazaba y llorando me dijo Vuelve pronto hijito de mi alma Tú bien sabes que te necesito Y esa novia que deja pedida No merece de ti el sacrificio Ocho meses estuve por el norte Trabajando con gran entusiasmo La ilusión que llevaba en el alma Que mi novia me estaba esperando Con el pecho y los brazos abiertos Pa' llevarla a la iglesia de blanco He, 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 he He, he, he Al llegar a mi pueblo querido Las campanas oí repicando Y la gente pasaba deprisa Pregunté lo que estaba pasando Me dijeron con muchas malicias Es tu novia que se está casando Paso a paso llegué hasta la iglesia Conteniendo mi furia en abriga Y en presencia del cura y la gente Los maté cuando estaban en misa Y lloré como lloran los hombres Cuando queda su vida marchita Aquí estoy encerrado entre rejas Sollozando por mi viejecita Que andará ya pidiendo limonas Por la calle muy triste y solita Y rezando porque ya termine Esta condena en la cárcel maldita ¡Suscríbete al canal!